Este mensaje se titula, El dará la salida. Predicado el 4 de marzo de 1956 por el hermano William Marion Branham en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Antes de comenzar escucharemos una alabanza y luego el mensaje. Que Dios les bendiga. No liberes ninguno de sus beneficios. Él es quien te dona, tus iniquidades. Él que sana todas tus dolencias. Que Dios les bendiga, todo tu ser, tu sangre. Él que te corona, tu amor. Mi ser y con Dios no, mi cremente es Jehová. Jehová es el que hace justicia. Te amo Señor, Dios mío. Te amo preciosos a la voz. Tu sangre te ha redimido. Para mí no, solenco, Jesús. Te amo preciosos a la voz. Ven yo a mi Dios, buscada en todo lo que las quiere. Gloria en tu lugar, tu es tu amor, y su justicia permanece para siempre. Gloria en tu lugar, tu es tu amor, y su justicia permanece para siempre. Gloria en tu lugar, tu es tu amor, y su justicia permanece para siempre. Gloria en tu lugar, tu es tu amor, y su justicia permanece para siempre. Gloria en tu lugar, tu es tu amor, y su justicia permanece para siempre. Gloria en tu lugar, tu es tu amor, y su justicia permanece para siempre. Gloria en tu lugar, tu es tu amor. Y esta noche ver aquí a nuestros amigos, en adoración a Él con nosotros, realmente es un gran privilegio reunirnos una vez más de este lado, de la venida del Señor. Y después de nosotros ver, oír que tantos parten inesperadamente, tan rápido, nos preguntamos vez tras vez, ¿quién seguirá? Pero tenemos esta bendita seguridad, que si nada puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo, ni la muerte, ni cosa presente, ni cosa futura. Ni poder alguno puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Y sabiendo esto que, después de que este tabernáculo terrestre sea disuelto, tenemos uno esperando, no hecho de manos, sin habitar, y descansamos en esa bendita esperanza tan gloriosa. Estaba hablando con mi esposa y la señora Wood, y ellos, que solo cuando regresé, comentaba, bueno, parece que solo es viaje tras viaje, y de lugar a lugar. Pero, a pesar de todo, cada vez se hacen más gloriosos. Y yo, sabiendo que estamos llegando al fin, por lo cerca que está la venida del Señor, dije, bueno. Hablaba con mi muchacho, viniendo por la carretera el otro día, viniendo de Sioux Falls, en Dakota del Sur. Dije entonces, sabes, el hogar es un lugar maravilloso, veníamos de regreso a casa. Le decía, este mundo nos encanta, este es nuestro hogar. Podemos pensar que no, pero lo es. Nacimos para este hogar, esto Dios nos puso aquí. No había manera de nosotros mismos traernos aquí, ni aún nuestro padre y madre podían hacerlo. Eso tenía que estar en las manos de Dios. Muchas personas se casan y nunca tienen un hijo. No obstante, Dios se aseguró de que pudiéramos venir a esta tierra. Y luego, cuando venimos, comenzamos a crecer y se nos forma un cuerpo, por medio de átomos y luces y demás, al comenzar a nutrirse de la tierra. Y después de que llegamos a cierta edad, dejaron de crecer. Aún los ingerimos, pero estarán decayendo. La muerte ha entrado. Y luego, cuando este tabernáculo terrestre se deshaga, tenemos uno allí esperando. Ven, cuando entremos en ese, nos conoceremos el uno al otro. No podemos estrecharnos la mano. No tenemos las sensaciones de ese sentido. No podemos. Yo no podría estrecharle la mano, decir, ¿cómo está, hermano? Porque yo, yo, usted no tendría esa clase de mano. Pero aún no estamos en un cuerpo corporal como lo estamos ahora. Estamos en un cuerpo celestial. Y luego, cuando esto... Y estaba pensando que, allá en Egipto, cuando José les dejó un memorial a los hijos de Israel, sus huesos, que algún día saldrían. Y al salir, se llevarían con ellos sus huesos a la tierra prometida. Y todo hebreo que deseaba estar de nuevo en la patria, Pues, no importa lo bien que era tratado, pero su anhelo era estar de nuevo en la patria. Y cada vez que pasaban y veían esos huesos, ellos sabían que algún día regresarían a la patria. Nosotros, estando aquí, esperando cruzar de este lugar, ver nosotros un sepulcro vacío allá en Jerusalén, nos da saber que algo sucedió. Y luego, cuando recibimos aquel glorificado, no glorificado, sino el cuerpo celeste, y estemos caminando esas tierras de la gloria con Cristo, mirándonos el uno al otro, hablando entre nosotros, podremos hablar. Las almas bajo el altar claman, ¿hasta cuándo? Y entonces, ¿cuál será el memorial allí? Que regresaremos a la tierra nuevamente para comer y beber y dormir. Él estará allí sentado allí en un trono, en un cuerpo corporal. Amén. Algún día, Él se levantará en ese cuerpo corporal, y cuando Él regrese, estos cuerpos celestiales se vestirán de lo glorificado. Entonces, seremos como Él, y viviremos para siempre en ese cuerpo. ¿Qué? ¿Qué más importa? Ven, ya está resuelto. Eso es, simplemente ánclese de allí mismo, y deje que esto, mis esperanzas, están edificadas nada menos que en la sangre de Cristo y su justicia. Cuando todo alrededor de mi alma ceda, Él, entonces, es toda mi esperanza y apoyo. Cristo, ¿quién hizo eso posible? No mi iglesia, ni mi denominación, no mis amigos, sino Cristo. Con razón, Eddie Pruitt, pensaron que él estaba loco. Y ese día, sentado allí como esclavo del pueblo, el Espíritu Santo extendió la mano y tomó la pluma y comenzó a escribir ese maravilloso canto que se cantará en el servicio de inauguración de la investidura del Rey de Reyes. Aclamen todos el poder del nombre de Jesús. ¡Qué maravilloso reporte ahora allá del norte! Tuvimos el desayuno ministerial, no ministerial, sino de los hombres cristianos de negocios allá en Minneapolis. Y fue el desayuno más grande que hemos tenido de hombres de negocios. Dos mil asistieron. Y el Señor nos dio un mensaje. Y esa mañana, en el llamado al altar, cincuenta hombres de negocios vinieron a Cristo y nacieron de nuevo. Esa mañana en el servicio, ¡oh, me emocionó el corazón! Un hombre de negocios entrar. Servicios maravillosos en todas partes. Alabado sea el Señor, y toda la gloria sea Él. Y ahora tengo una pequeña nota aquí. Dice, ¿cuándo estaré en Indianápolis? Del 11 al 15 de junio, estaré en el Tabernáculo Cattle de Indianápolis, Indiana. Del 11 al 15 de junio, con capacidad para 11 mil personas. Pasado mañana saldremos para Shreveport, Louisiana. Y estaremos allí todo el fin de semana en Shreveport, Louisiana. Y luego salimos de Shreveport y vamos a Houston, Texas. Y estaremos allí dos días, que será el lunes y el martes. Y luego el 16 comenzamos en México Antiguo, la ciudad de México, México Antiguo. El señor Ardenbride me acaba de llamar y reservaron la gran plaza de toros allí, que tiene capacidad para asentar a 60 mil. Y hay 400 iglesias cooperando, ya inscritas. Esperamos 100 mil en la reunión. Y es la primera vez que esto, tenemos algo por lo cual alabar a Dios. Es la primera vez en la historia de México que el gobierno ha llegado a recibir a un protestante y nos ha dado la oportunidad de venir. Es la primera vez en la historia de México que los protestantes son recibidos. Y ese general Valdivia es un general del ejército mexicano. Acaba de nacer de nuevo y recibió el Espíritu Santo. Y por su cortesía con el gobernador de México, nos da los derechos del gobierno para entrar con la protección militar. Y por lo que vamos, tengo esa gran plaza de toros. Es lo más grande que hay en todo México, con capacidad para 60 mil, así alrededor. Además del espacio donde torean, ustedes saben, allí adentro. Y ahora la tenemos por 10 noches seguidas, sin interrupción. Directamente por 10 noches seguidas. Estén orando por mí. Puedo sentir el... Escucho el sonido de la lluvia en abundancia por allá. Sencillamente el pueblo mexicano son creyentes muy sencillos y humildes. Y una vez convencido, ellos son católicos. Y una vez convencidos de que una verdad es la verdad, entonces allí todo queda resuelto. Luego regreso deprisa del viejo México. Regreso aquí para el 30. Y el primero es la mañana de Pascua aquí en el Tabernáculo, para un servicio matutino. Y seguido por un servicio de sanidad y un servicio de bautismo esa noche en el Tabernáculo. Y ahora pueden decirles a sus amigos que traigan a todos sus enfermos y afligidos para el servicio de Pascua. El servicio matutino es temprano esa mañana. Luego después sigue a las 10, 9 y media a la Escuela Dominical, horario normal. Cuenten ustedes con eso, la Escuela Dominical. Y un servicio de sanidad que les sigue. El servicio normal de sanidad como tenemos en las campañas. Y pues, Ciudad de México, entonces, será la primera vez en que esta nueva visión de lo que el Señor me ha dicho estará en operación en ese momento. Pues lo intentaremos de nuevo, si el Señor quiere, aquí mismo, el domingo de Pascua, usando estos dos cuartos. Aquí, ven. Y estamos esperando un gran tiempo aquí, la mañana de Pascua. Y es la prueba de que el Señor Jesús ha resucitado de los muertos. Él está vivo. Sí, Señor. Y ha estado vivo desde esa primera Pascua. Y Él está aquí con nosotros, aún ahora. Y confío que el Señor nos dé un gran derramamiento de sus bendiciones para esa mañana. Y luego vamos a, de aquí entonces, vamos a Chicago para el once, del tercero al once. Y salimos un lunes, comenzamos allí el martes y comenzamos de, no, es del tercero al octavo. Y luego el once comenzamos en Charlotte, no, Columbia, Carolina del Norte. Y luego a Spindale, Carolina del Norte. Y después de allí a Charlotte, Carolina del Sur. Y luego Anchorage, Alaska, de allí. Subimos a Anchorage, Alaska. Luego regresamos. Y no está decidido, pero quizás tal vez para entonces la carpa esté lista para la gira por carretera. Oh, acabo de... ¿Saben lo que quiero hacer? ¿Oran conmigo por esto? Miren, quiero, no entro de mucho si el Señor quiere. Poner esa carpa aquí mismo, en Fall City. Y permanecer allí en una reunión por cuatro o seis semanas. Y permanecer aquí mismo hasta que la batalla haya terminado. Y estén orando ahora por eso. Y me gustaría ponerla aquí, entre Jeffersonville y New Albany en algún lugar. Y ponerla con capacidad solo para siete u ocho mil asientos. Y luego podemos añadir más a medida que pasan los días. Y simplemente quedarnos aquí mismo hasta que quede resuelto. Amén. Y luego, después creo que luego del 11 al 15 de junio en el Tabernáculo Keirol de Indianápolis. Y luego el 17 creo hasta el 21 de junio es en Minneapolis. Allá en el estadio de fútbol con capacidad para 27 mil. Es la Convención Internacional de los Hombres Cristianos de Negocios. Hablaré y oraré por los enfermos cada noche. Y estén orando ahora por estas. Háganlo. Y oren fervorosamente. Yo siento que no tenemos mucho tiempo ahora. Y lo predigo. No digo ahora que esto sea el Señor diciéndolo. Yo, yo predigo que este año América recibirá a Cristo o rechazará a Cristo. Ven. Yo creo que este será un momento decisivo que tomará América. ¿Tendremos un avivamiento en este día o no tendremos un avivamiento? Y yo creo que este es el año en que América tomará su decisión. Y confío que la tomará. Y tendremos un gran avivamiento que sencillamente se extenderá. Tenemos mucha predicación y mucho evangelismo. Pero necesitamos un avivamiento, ¿verdad? Un avivamiento genuino. Es lo que necesitamos. El Señor los bendiga. Me da gusto ver al hermano Graham allí. Y yo creo que el hermano Smith está sentado frente a él. El hermano Smith de la Iglesia de Dios. Y hay varios ministros aquí, estoy seguro. Y les damos la bienvenida a todos, hermanos. A cada uno. Y a los que nos visitan. A todos los laicos. Sencillamente los amamos. Y ahora con estos anuncios hechos, sabemos que esta noche es la noche de la comunión, del servicio de la Santa Cena. Lloré mucho por nuestro querido hermano Neville que está sosteniendo el fuerte, aquí en el tabernáculo, haciendo un gran trabajo. Y por todos los santos en todas partes. Oh, qué tiempo de necesidad. Qué tiempo de necesidad. Lo oigo de allá en África y como llaman de África. Y el hermano Argenbright me estaba diciendo por teléfono hace un rato que el rey de algunos de esos países allá, olvido de dónde. Creo que aquí en Suecia, Suiza, se vendrá en un minuto. Dinamarca ha escrito una carta especial para que esta sea la temporada para ir allá, en este momento, para África, India, muchos lugares diferentes. Pues las islas hawaianas se comunicaron el otro día. Es como la décima vez seguida que llaman pidiendo un avivamiento. Los hombres cristianos de negocios quieren ir allá y volar allá, hacer una hermandad, organizar un capítulo y que hable para ellos esa mañana. Y luego comenzar un avivamiento en Hawái. Por tanto, el mundo entero ha venido a ser nuestra parroquia, ven. El mundo entero. Y nosotros somos sus siervos. Pues no olvidemos, amigos, que esta puede ser la última noche. Este puede ser el último año. O quizá la última generación. Ven, no sabemos. Pero como sea, sabemos esto como un hecho. Que los vivos saben que tienen que morir. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y si hay alguien aquí esta noche que no está listo para enfrentar eso y no tiene esta bendita esperanza, que esta sea la noche en que usted se decida por el Señor Jesús y una vez por todas, por la eternidad. Oremos entonces. Nuestro Padre Celestial, queremos agradecerte desde lo profundo del corazón, sabiendo que estamos esperando aquí, sin nada de nervios. No importa cuántas bombas atómicas hagan, ni cuánto personal del servicio civil pongan allá a vigilar por aviones, el mundo nervioso y tembloroso. Nosotros descansamos sobre esta bendita esperanza que tenemos. Estamos confiando en la obra consumada de Dios en el Calvario por medio de Cristo, sabiendo esto, que después de que este tabernáculo terrenal no exista, ya tenemos uno esperando allá. Más glorioso, mucho más, donde no hay dolor, ni sufrimiento, enfermedad. La vejez jamás lo afligirá. No habrá un cabello canoso, ni arruga alguna, sino que seremos jóvenes allí para siempre. La bendita Biblia que no puede decir más que la verdad nos ha dado esta bendita seguridad. Y el Espíritu Santo también es un testigo, dando testimonio igualmente. Nuestros corazones lo anhelan. Y sabemos que la Biblia nos dice de eso, lo cual es la palabra de Dios. Las semillas que deben ser sembradas en esta tierra fértil para permitirnos descansar en esta esperanza. Dios, oro que toques a cada persona en esta noche que no está en Cristo, y tráelos a este caminar entrañable tan maravilloso. Sana a los enfermos aquí esta noche, Señor. No cabe duda que, entre todas estas personas, seguramente habrá enfermedad en medio nuestro. Y oramos que sanes a cada uno. Ahora, ven a la palabra, Padre. Toma la palabra que es la línea de vida, la propia raíz, Señor, de toda civilización. Oramos que el Espíritu Santo tome cada palabra y la dé al corazón según tengamos necesidad. Permítenos compañerismo alrededor de la palabra, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para una corta lectura de las Escrituras esta noche, solo un corto texto, buscando un contexto y ser breve directamente a la palabra para que podamos tener la Santa Cena. Mañana siendo lunes, sé que no nos gusta pensar en esas cosas, de tener que regresar al trabajo, pero lo tenemos que encarar. Y muchas veces, ustedes saben, pero después de todo, esto es más esencial que los trabajos y todo lo demás, ¿ven? Pues algún día su trabajo concluirá, y usted con eso. Pero si tiene vida eterna, usted no tendrá fin. Es eternal. Vivirá perpetuamente. Piénselo. Una vida perpetua no tiene fin. Cuando hayan pasado eones de tiempo, usted aún estará allí. Cuando pasen los millones de años, aún estaremos allí. Y solo por unos días aquí en la tierra, los trabajos no significan tanto. Solo para ayudarnos a comprar un poco de alimento y demás, para comer, lo cual necesitamos. Ahora, en Primera de Corintios, el capítulo 10, comenzando con el versículo 12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no es quien queriendo, que no os dejará ser tentados más de eso que ustedes pueden resistir. Si no, dará también juntamente con cada tentación la salida, para que podamos soportar. ¡Qué hermoso versículo! El Señor le añada a eso sus bendiciones. Dará la salida. Sería de lo que me gustaría hablar esta noche. saber que Él añada su bendición a su palabra mientras escuchamos ahora la palabra. Es mi opinión que si la palabra, que es la propia raíz, lo que se afianza. Muchas veces, en mis servicios de sanidad, yo trato, aun después de que los maestros ya lo han enseñado todo, trato de regresar y tomar la palabra y poner un fundamento. Hace unas noches recibí una cartica de crítica, lo cual está bien. Un hombre me dijo, relató, hermano Brannan, usted solo es un muchacho aún. Dijo, yo estaba predicando el evangelio antes de que usted naciera. Y dijo, yo, en mis 46 años, pero aún. Él era un maestro en algún colegio bíblico. Dijo, pero que un hombre de su tipo que le enseña a la gente y aún hacer un comentario que hizo la otra noche. Dijo, yo creo que es ridículo. Dijo, usted decir que el diablo no tenía poder para sanar. Él dijo, y que si yo le dijera que el diablo sí tiene poder para sanar. Dijo, bueno, usted me preguntaría si estuviera presente, como lo sé. Dijo, le diré. Dijo, en nuestro pueblo vive una mujer que tiene un mal espíritu. Y ella, la gente viene a ella por la sanidad. Dice, ella les arranca cabello de la cabeza y le saca sangre de las venas y envolverá eso en este cabello. Camina allá al río y arroja esta cosa sobre el hombro y no mira atrás. Si mira hacia atrás, dijo, entonces la enfermedad permanece con la persona. Pero ella tiene que arrojar eso al río como si fuera olvido y alejarse. Y dijo, el 60% de las personas contamos nosotros son sanadas. Dijo, ahora si el diablo no puede sanar, ¿qué de eso? Bueno, le respondí. Le dije, mi amable hermano amado, con todo respeto por sus años, vea, con todo el respeto por sus años de enseñanza, pero le diré ahora que Jesucristo ha dicho que el diablo no tiene poder para sanar. Y si Jesús lo dijo, para mí queda resuelto. Él dijo, si Satanás echa fuera a Satanás, entonces su reino está dividido y tiene fin y él no puede echar fuera a Satanás. Entonces usted me preguntaría a mí, ¿por qué fueron sanadas estas personas? Pues, no es la persona, la bruja nada tuvo que ver con eso, más de lo que yo tendría que ver con eso, ni cualquier otro hombre. Es la gente que acude pensando que vienen por el camino provisto por Dios para su sanidad. Es su fe individual en Dios lo que obra la sanidad. Ve, ellos piensan que esa es la manera de abordarlo. No es la bruja más de lo que lo sería el hombre. Sí. Y por eso, el Evangelio solo puede maniobrar o solo puede abarcar conforme sea enseñada la palabra de Dios. y los hombres basan su esperanza en la palabra eterna de Dios. La fe viene por el oír, el oír por la palabra. El doctor Adair, aquí de la ciudad, mi amado amigo, me dijo un día, dijo, Billy, ¿no crees que si la gente tuviera fe para tocar el árbol allá, obtendrían los mismos resultados? Le dije, ¿cómo se pudiera tener fe en eso? Si se pudiera tener la misma cantidad de fe, creer, creyendo que era el camino provisto por Dios para usted tocar el árbol y que lo haría, entonces podrían hacerlo. Pero, ¿quién tiene fe en el árbol? Yo tengo fe en lo que Dios ha dicho y solo acepto eso. Así que, la fe no se edifica en las arenas movedizas de concepciones emocionales, sino que la fe se edifica sobre la norma, la palabra eterna de Dios, la roca de las edades. Allí es donde la fe toma su lugar de descanso, solemne, y nunca se mueve cuando es construida allí mismo. Ahora, dará la salida. Yo no creo que Dios haya dirigido su oficio de cualquier manera. Yo, yo no dirigiría el mío así, ni usted el suyo. Jesús no murió en el Calvario solo para decir, bueno, ahora tal vez la gente sienta lástima por mí, siendo que he venido, ido a la tierra y tomado la forma de carne, y así sí se salvarán posiblemente. Si ven, cuán lastimosamente muero. Dios no hizo eso. Jesús murió con un propósito, y fue para salvar aquellos que Dios antes sabía que serían salvos. Así es. Dios sabía que alguien iba a ser salvo, y tenía que haber una preparación o una salida hecha para que ellos fueran salvos. Si no la hubiera, la salvación no sería posible. Así que Dios, sabiendo de antemano que la gente sería salva, sabiendo quiénes eran, Él tuvo que trazar un plan. Ahora usted me diría, hermano Brannan, entonces Dios sabe exactamente quién será salvo. Correctamente. Bueno, porque dice, Él no quiere que ninguno perezca. No quiere eso. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos puedan venir al arrepentimiento. pero para ser Dios, Él tiene que saber quién lo haría, o Él no era Dios, pues Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él lo sabe todo, Él está en todo lugar y es todopoderoso. Así que el previo conocimiento mira atrás y dice que Él vio esto de antemano y sabía. Por esa razón, Él podía saber el fin desde el principio. Y por tanto, sabiendo que todos estos días maravillosos en los que estamos viviendo ahora y pararnos y presenciar y ver las cosas que ahora nosotros vemos, Dios tuvo que haber hecho una preparación para eso. La otra noche, quedé muy asombrado. Una mujercita subió a la plataforma, ese gran lugar de 300 mil dólares allí, y ella tenía un poco de esa cosa de maquillaje en la cara. Ella se paró allí y comenzó a temblar. Dije, usted es luterano, por medio del Espíritu Santo. Ella dijo, sí, señor. Y dije, está aquí para que se ore por usted. Y la razón por la que camina como lo hace es porque se ha roto ambas rodillas. Dije, fue causado por un accidente automovilístico y un carro en el que conducía hace cuatro años. Ella dijo, es verdad. Dije, su médico es un hombre bajito, calvo y usa lentes. Dijo, así es. Y dije, él la está tratando por lo de las rodillas, tuberculosis en el hueso y aún la carne se está pudriendo alrededor del hueso. Ella dijo, eso es cierto. Y dijo, ella, habrá esperanza para mí. Le dije, depende de cómo usted venga al Señor Jesús. Dije, ella dijo, ¿me puede usted ayudar? Le dije, no señora, ahora nadie puede ayudarla, pero usted tiene que apropiarse de las bendiciones provistas por Dios para usted. Y ella dijo, yo ahora creo con todo mi corazón. Le dije, el Señor la ha sanado, hermana. Es así, dice el Señor, usted está sana. Ella dijo, señor Branham, no he podido arrodillarme, dijo ella, por cuatro años, llorando, parada allí, frotándose las manos y una congregación grande de personas llorando, mirándola. luteranos, presbiterianos. Y dije, ¿por qué no baja al altar y se arrodilla? Ella dijo, permítame arrodillarme aquí mismo, justamente donde he sido sanada. Ella no se había movido, dado pasos, pero sabía que estaba sana. Algo sucedió, ven, ella lo sabía, no había que suponerlo. Le dije, arrodíllese. Y por primera vez en cuatro años, con ambas rodillas rotas y todas callosas, restauradas, los huesos soldados, esa mujer, como una joven, se arrodilló con lágrimas de sus mejillas, levantando sus manos a Dios. Bueno, se levantó de allí con facilidad, como una niña pequeña, y bajó de la plataforma. ¿Qué fue? Dios tuvo que dar una salida para eso. Ahora, él envió médicos, correcto, y los médicos están bien, y habían hecho todo lo que podían, pero Dios había dado una salida. Eso es, ven, después del médico fallar a su manera. La manera de Dios es mucho más elevada que la nuestra. es cosa más maravillosa. Ahora, pensar esta noche que usted y yo, no, no queremos pensar esto, pero en realidad recibimos la naturaleza del mundo, digamos como cerdos. Y esta noche hemos venido a ser santos. Había que hacer algo. Ahora, no podíamos entrar al cielo como cerdos. Tendríamos que entrar al cielo como santos. Así que, tenía que hacerse una preparación para esto. Y Dios lo mostró muy hermosamente en el Antiguo Testamento, atrás en el libro de Números como en el capítulo 20, y en Éxodo como en el 36, 32. Y nos damos cuenta que en el día de la expiación, Dios, en los tipos, mostrando de antemano lo que Él haría en el antetipo, cuando vino, el cual era Cristo. Se ordenó al sumo sacerdote que tomara dos machos cabríos, cabritos, y los llevara como expiación, una ofrenda, y un becerro por su propia familia. Y muchos de ustedes lectores aquí, estudiosos de la Biblia, saben exactamente cómo se hacían las expiaciones. Pero luego, un cabrío tenía que echarse suertes, y la suerte cayó sobre un macho cabrío. Este murió, y luego, la sangre de este cabrío fue puesta sobre el otro cabrío, con las manos del sumo sacerdote, confesando los pecados del pueblo, puesta sobre el macho cabrío vivo. Y luego, un hombre que era digno, llevaba el cabrío vivo debajo del brazo, y se iba al desierto, lejos, donde el cabrío tendría que perecer, e ir a un lugar aislado y apartado, para nunca más, en esa condición, volver a su propia familia, sino para estar aislado para siempre, llevando los pecados del pueblo. Ahora, sé que quizás hay muchos eruditos aquí, y especialmente los adventistas. Ellos, ellos dicen que un macho cabrío era Cristo, y el otro era el diablo. Ahora, hermanos, tengo que diferir un poco en eso. No podemos sacrificarle al diablo. Ambos cabríos representaban a Cristo. Los dos eran Cristo. Cristo es nuestro. Él sangró por nuestros pecados, y Él mismo los llevó. El diablo no puede llevar mis pecados. Cristo es nuestro portador de pecado. Ténganlo claro, entonces su fe no se moverá. Cristo es nuestro portador de pecado, y los pecados del mundo. Cristo fue el animal muriendo en la cruz. Escuchen. El cordero inmolado desde la fundación del mundo. y solo eran los tipos. Estábamos usando dividendos, sabiendo que el antetipo vendría algún día. ¿Por qué Él fue inmolado desde la fundación del mundo? Porque Dios percibió en su mente cómo serían esas cosas, y cómo sería la iglesia, y cómo sería todo. y Él habló la palabra. Y Él habló la palabra. Y cuando Dios habla la palabra es como si estuviera hecho en ese momento. Así que Él fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Lo ven? Cuando ustedes lleguen a eso ahora, pues permitan que su fe descanse solemnemente, no sobre el hombre, no sobre teologías de hombre, no sobre las denominaciones de la iglesia, tan buenas como son, tan bueno como sea el hombre, permitan que su fe descanse solemnemente en las obras consumadas de Cristo en el Calvario, tanto para el pecado como para la salvación. ¿Lo ven? Fíjense, Cristo vino, y Él era el animal que moriría, porque Él ya había sido en figura previa inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Lo ven? Dios lo habló y dijo que así sería. Así que cuando Dios habla es confirmado para siempre en el cielo. La palabra, el... En eso es que usted debe tener fe. Si ustedes creen que esta es la palabra eterna e incambiable de Dios, entonces todo mandamiento que ha sido hablado en la palabra de Dios es una semilla. Y todo de lo que Dios ha hablado en la palabra ya está confirmado en la gloria y ha sido dado a ustedes para que sobre eso actúen. Así que no teman tomar ninguna fase de la bendita palabra eterna de Dios y anclarla en su corazón. Ahora, ella tiene que estar en tierra. Ahora, por ejemplo, tomé un grano de maíz y lo puse en piedra pomes azul o algo así. tal vez no crezca porque es la clase de suelo incorrecto. Pero, si es puesta en buena tierra negra y fértil, crecerá tan cierto como es colocada allí. Y cuando la palabra cae en un corazón lleno de fe, ella simplemente tiene que crecer, tiene que afianzarse. Por eso la mujer parada allí con ambas rodillas, así calcificadas por los depósitos y la fractura de las rodillas donde ambas habían sido aplastadas y los huesos podridos con tuberculosis y el... también la carne. Ella no temió doblar sus rodillas. ¿Por qué? La palabra había caído en fe. Brota. ¿Lo captan? Dios, antes de la fundación del mundo, dijo que Cristo estaría aquí y él mataría, moriría. El inocente por el culpable y cuando Dios lo habló, ya estaba confirmado. Cuando Dios lo habló. Ahora, antes de que pueda ser una palabra, tiene que ser un pensamiento porque una palabra es un pensamiento expresado y entonces, si el Dios en su mente percibió estas cosas, entonces estaban en su mente. Luego, él las habló. Entonces, es como si ya estuviera hecho cuando Dios habla, porque él es infalible y no puede hacer otra cosa. Entonces, la actitud de Dios, si Dios salvó a los pecadores allá atrás sobre la base de aceptar el holocausto, el sacrificio provisto, él tiene que hacer lo mismo hoy o él hizo mal cuando recibió al primer hombre por medio de eso. Si Dios sanó a los enfermos allá atrás en base en base a la sangre derramada de un animal, en base a la expiación, él tiene que hacer lo mismo hoy o estaba errado cuando él sanó a la primera persona. ¿Ven? Él no puede cambiar. Nosotros crecemos, maduramos, descubrimos cosas mejores, hablamos de cosas mejores, usamos mejor ropa, conducimos un mejor automóvil, vamos progresando. Pero Dios no puede progresar de esa manera porque para comenzar él era perfecto y la perfección no puede progresar más, ya es perfección. Amén. Así que él no tiene que decir, bueno, esta es otra edad, lo hemos pensado mejor ahora. Si es así, él no puede ser Dios. Así que si él es Dios, lo que él habló allá atrás tiene que quedarse con eso porque él era perfecto allá y es perfecto ahora. ¿Ven? ¿Lo ven ustedes? Entonces él no puede progresar, él no puede, bueno, quiero decir, él no puede mejorar las cosas, hacer esto un poco, decir, esto sería un poco mejor. Usted dice que del cordero antiguo y este cordero, ese era un tipo en espera por ese y él dijo que lo era. Él habló del cordero inmolado desde la fundación del mundo en el principio. Pondré en amistad contra la simiente de ella y la simiente de la serpiente y luego para esperar que llegara ese cumplimiento del tiempo. Dios ofreció una propiciación por el pecado a través de la sangre derramada del cordero señalando. Él dio a saber lo mismo por la luna en la noche de la existencia del sol durante el día, la luna haciendo una sombra del sol o el sol brillando sobre la luna haciendo una sombra. la luna y el sol son marido y mujer y en la ausencia del sol arroja su luz contra la luna para darnos a nosotros una luz menor hasta que salga el sol y cuando sale el sol la luna se desvanece y Cristo es el sol quien se ha ido a la gloria y brilla sobre la iglesia con la misma clase de luz que él brilló cuando estuvo aquí y la iglesia es la luz del mundo hasta que Jesús venga y todo junto se derrita como la luz de la luna y la luz del sol se convierten en una luz cuando surgen juntas y cuando Cristo y su iglesia se unan en el gran milenio surgen en una y hoy vosotros sois la luz del mundo en su presencia en su ausencia más bien él está dando a usted la luz con la cual brillar mientras él está aquí y todas las cosas antiguas todas las cosas de la tierra son un tipo de lo celestial aún las arañas y lagartijas y culebras y demás solo son tipos de espíritus malignos reflejándose porque al cáncer se llamó cáncer por cuanto tiene la forma de un cangrejo y la palabra cáncer significa cangrejo ahora lo ven todas esas cosas son tipos y sombras así que el chivo expiatorio que fue guardado en el desierto en un lugar aislado separado de sus conciudadanos llevando sobre su cabeza los pecados del pueblo un tipo de cristo siendo separado de dios y fuera de su presencia y llevó nuestros pecados al infierno y allí dios no permitió que él david dijo no permitiré que mi santo vea corrupción y dejaré su alma en el infierno y al tercer día resucitó para nuestra justificación pero él tipificó el macho cabrío el chivo expiatorio y también el macho cabrío para la ofenda por el pecado dios haciendo preparativos y una manera provista dios siempre da una salida de escape cada vez la enfermedad va a corral a usted satanás lo inmoviliza después de que usted llega a ser cristiano tal vez usted haya sido un apostador lo ven las cartas están sobre la mesa vamos juan sabemos que puedes satanás está allí para tentarlo pero dios cada cada vez dará una salida de escape si usted tan solo la recibe tal vez usted ha sido un borracho y tiene la copa bajo su nariz pues vamos juan ahora si usted quiere hacerle caso a esa voz saldrá directamente a su revolcadero otra vez pero dios siempre está allí dirija su mente hacia el cielo y mire hacia el calvario y diga bendito espíritu santo ven a mí estoy necesitado observen lo que sucede dios dará una salida de escape cada vez porque lo hará dios siempre lo ha hecho y ahora fíjense antes de la destrucción del mundo cuando los hombres eran pecaminosos y la gente era pecaminosa en el mundo dios dio una salida de escape para aquellos quienes desean escapar por ella dios hizo que se construyera un arca preparada noé construyó un arca para la preparando esta arca en preparación para la salida escuchen como una salida de escape a medida que la ira y el juicio de dios se acumulaban en los cielos para ser derramados sobre una nación pecaminosa y un pueblo pecaminoso quien lo rechazó y duró de servicio caminando en contra de los mandamientos de dios todo el tiempo esta ira se acumulaba en los cielos para ser derramada sobre el pueblo en juicio el dios misericordioso dio una salida de escape para aquellos quienes desean caminar en ella la salida de escape ahora hemos llegado nuevamente al punto donde los juicios se están acumulando y si en ese día el antediluviano cuanto más hoy cuando concluye la historia del tiempo cuando concluye la historia de las naciones y se está llegando a un clímax cuanto más estará la ira de dios sobre millones de personas más amontonada al grado que el pecado ha impregnado al mundo tanto que se bambolea como un hombre borracho se tambalea a casa a las cuatro habiendo rebosado más allá de la luna y las estrellas hasta que ha llegado a los los vestidos de jehová de los ejércitos entonces ella se tambalea bajo la carga de su propia teoría hecha por el hombre de su propia autoconservación de sus propias teologías han tomado los mandamientos de dios y los han invalidado al enseñar sus tradiciones de hombres amando la gloria de los hombres más que la gloria de dios nuestros maestros se habían vuelto tibios y enfatizando el unirse a la iglesia y diciendo no hay problema siempre y cuando usted pertenezca a la iglesia no le de mente a eso pero hermano dios dio una salida de escape y usted tendrá que cumplir las condiciones de dios y eso es por medio de cristo jesús nuestro señor no hay otro fundamento que haya sido puesto sino el que ya ha sido puesto no nadie edificar sobre cualquier otro fundamento es como rastrojo y lodo las inundaciones se lo llevarán y grande será la caída pero jesús dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella sobre qué la edificó él sobre la verdad espiritual revelada de que él es el hijo de dios quien dicen los hombres que yo el hijo del hombre soy algunos dicen elías y algunos dicen moisés y algunos dicen juan el bautista y así pero quien dice usted que soy yo sin dudarlo sin vacilar un segundo escuche pecador así es como usted lo recibe había estado con él él sabía lo que él era y entonces antes de que él pudiera siquiera pensar por segunda vez el espíritu santo se apoderó de él y dijo tú eres el cristo el hijo del dios viviente dijo tú bendito eres Simón Simón hijo de Jonás porque carne ni sangre te lo ha revelado no aprendiste esto por teología de alguien no has venido de un seminario con eso sino mi padre que está en el cielo te lo ha revelado sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella las inundaciones pueden venir y lo atómico caer y todo pero aquel quien está seguro en cristo cabalgará sobre la tormenta de lo atómico como lo hizo noé con la tormenta del diluvio a salvo en el arca dejen que su fe caiga en eso una vez vean lo que sucede sobre la roca sólida de dios sobre los tipos dios da una salida de escape cada vez él tiene que dar una salida de escape cuando llegue el momento estratégico dios es el dios jehová jiré jehová jiré significa el señor mismo se proveerá de sacrificio porque el señor se proveerá una salida de escape dios puede proveerla porque él es el creador y dios de una vez por todas en el calvario amén allí allí cuando los arcángeles del cielo cuando todas las regiones de los demonios temblaron cuando la tierra sufrió una postración nerviosa y sacudió el sepulcro y cuando el sol tuvo convulsiones y no salió allá y se tornó en oscuridad cuando la luna y las estrellas se estremecieron de su lugar los redimidos de todas las edades y de las edades que vendrán reconocerán esa hora cuando el hijo de dios murió allí despojó a satanás de todo poder aún la muerte y el infierno el sepulcro y todo temor fueron devorados allá en el calvario cuando él pagó el precio supremo y cuando el cordero murió y los pecados le fueron puestos encima él fue portador del pecado los llevó al infierno donde pertenecía y dios lo resucitó al tercer día y creyendo eso somos justificados por fe sobre la base de la sangre derramada del señor jesucristo amén dios dando una salida de escape no hermano al usted verla oír la sirena de la ambulancia cada vez que la oye es una advertencia que usted va en esa dirección cada vez que usted pasa por un cementerio se lo advierte usted va en esa dirección cada arruga que aparece en la cara y una cana en la cabeza es una advertencia usted va en esa dirección entonces con razón pablo pudo decir con esa verdadera esperanza arraigada y fundamentada en él así vaya cuando llegó al final del camino él dijo he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe ahora me está guardada una corona de justicia que el señor juez justo me dará en aquel día no solo a mí sino a todos los que aman su aparición cuando usted está enfermo y cansado de esta vieja vida entonces amará la aparición del señor jesús más de lo que ama su comida en la mesa o a su esposa o a sus hijos entonces hay una corona guardada para usted no una corona una corona de oro para ponerse en la cabeza sino un cuerpo libre de dolor el coronado en la gloria de dios coronado en la inmortalidad de jesucristo eso es lo que está guardado para usted el señor el juez justo le dará en ese día ese es el día que esperamos dios ha dado una vía de escape para cada uno de nosotros seguro que la ha hecho cuando daniel el profeta el hijo de dios fue arrojado al foso de los leones hubo un tiempo en que daniel siendo fiel quien levantó sus ventanas pues no temió lo dicho por el rey y cuando el oro a pesar de lo que se había pregonado daniel oro de todas maneras mientras miraba hacia jerusalén y oraba si los hombres miraban hacia jerusalén y oraban la ciudad donde se hacía el holocausto por eso daniel miró en esa dirección y oró porque el señor ya había dicho si la gente está en problemas en cualquier momento y mira hacia este lugar santo y ora luego iré yo oiré del cielo cuando salomón dedicó el templo por eso jonás tenía la fe que tenía estando con algas por el cuello y parado en el vómito en el vientre de la ballena por allá abajo en lo profundo del océano en un mar tempestuoso el hijo son vanidades ilusorias pero una vez más miraría tu santo templo Dios Dios hizo algo Él dio una salida de escape para jonás lo que haya hecho Él nadie sabe es un secreto solo de Dios pero no importa donde fuera imposible Dios puede cambiar las circunstancias Él puede hacer que lo imposible llegue a ser probable y no solo probable sino que puede hacerlo realidad cuando los hombres toman a Dios en su palabra y aceptan la manera provista que Dios proveyó para el hombre Dios hizo algo Él pudo haber puesto una carpa de oxígeno allá abajo no sé lo que haya hecho Él en el vientre de esa ballena pero mantuvo a jonás allí por tres días y noches como un tipo que Cristo ya sería sin oxígeno en el vientre de la tierra y al tercer día Él saldría de nuevo era un tipo Él dando una salida de escape Él siempre lo hará cuando Daniel se paró allí y los leones corrieron hacia él y no había temor en el corazón de ese anciano santo más bien se paró allí pues Dios no había terminado con él y antes del zarpazo de los leones un ángel se extendió ante ellos sin duda la misma luz ardiente que apareció ante Saulo de Tarso camino a Damasco una gran luz brilló y al ver eso pues ellos no entendieron lo que sucedía y Saulo cayó de su caballo y una voz vino de la luz diciendo Saulo Saulo ¿por qué me persigues? dijo ¿quién eres Señor? Él dijo yo Jesús al que estás persiguiendo fueron los jóvenes hebreos que habían sido fieles a la promesa de Dios estando por allá en ese horno ardiente o en Babilonia mejor dicho camino al horno ardiente ellos a un paso de la muerte así pudiera ser para hombres aquí esta noche puede ser que quede un día entre usted y la separación eterna usted tomará su decisión ahora la salida le ha sido provista si usted la recibe un paso le dijo Jonatán a David cuando dispararon el arco un paso entre mí y la muerte y había un paso entre ellos y la muerte pero preciso en ese momento crucial Dios proveyó una salida de escape y él envió ese horno ardiente al Señor Jesucristo y detuvo el fuego de ellos fue Noc quien afirmó que caminó con Dios por 500 años y tuvo un testimonio de que agradó a Dios él tenía fe que no vería la muerte como pudo Dios hacerlo ni siquiera había una buena reacción en esos días para levantarlo de sus pies pero Dios proveyó una salida una traslación la cual llevó a Enoch de la tierra a la gloria sin recibir la muerte fue Elías quien cruzó el océano o el río Jordán ese día dividiéndolo de un lado al otro y cuando Elías estuvo listo para ir al cielo sin morir fue Dios que proveyó la salida para él no un avión a reacción sino que le envió un carro de fuego fue dado por caballos de fuego Dios proveyó la salida en el minuto una salida de escape de la muerte fue Moisés creo yo quien siguió a los hijos de Israel o quien los dio siguiendo la luz la columna de fuego a través del desierto fue Moisés quien soportó hasta el fin fue Moisés 120 años después de 80 años de servicio para Dios quien se paró sobre el monte y dio un vistazo allá en la tierra prometida con las lágrimas rodándole por las mejillas ya un anciano de 120 años él había pasado por las zarzas él había badeado las aguas profundas él había probado la copa amarga la copa de hiel y tristeza él había estado con la gente desobediente como su pastor él los había guiado de lugar en lugar y soportó sus murmuraciones y él mismo se arrojó en la brecha y dijo Dios tómame a mí antes que a ellos fue Moisés quien se paró allí un anciano sabiendo que en todo aspecto él era un tipo de Cristo de alguna manera sabiendo de algún modo que Dios ciertamente se lo llevaría porque él tenía que resucitarlo siendo un tipo de Cristo él nació como profeta como Cristo y no solo un profeta sino un líder y demás él fue escondido en los juncos como también Cristo fue llevado a Egipto él fue un dador de ley como Cristo en el monte de los olivos quien vivió el Sinaí en todo sentido él era un tipo de Cristo y siendo un anciano con la muerte mirándolo a la cara como iba a traer él la resurrección pero justamente en el momento crucial Dios proveyó la salida cuando le fallaba la respiración y con ese borboteo en la garganta él miró a su lado y allí estaba la roca Dios proveyó una roca la roca era Cristo Jesús quien estaba en el desierto Moisés perseveró hasta la roca Dios dame gracia para perseverar hasta allí mismo que cuando el aliento de mi vida esté saliendo de este cuerpo permíteme ver la roca parada allí se subió a la roca y los ángeles vinieron y se lo llevaron ochocientos años después él estaba parado en Palestina con Elías parado allí hablando con Jesús frente a la cruz Dios dando una salida de escape dos de las cosas más importantes en el Antiguo Testamento que puedo ver en las profecías dos grandes bandos fueron estos la gente esperaba el tiempo en que vendría el Mesías y luego después de venir el Mesías ellos esperaban el tiempo en que el Espíritu Santo vendría finalmente a su debido tiempo todos los tipos allá atrás que tuvieron por los profetas y todo con todos los tipos y las expiaciones que tuvieron finalmente vino el Mesías y quedó resuelto porque Dios lo había dicho después esperaron un tiempo por una gran iglesia gloriosa que estaría sin mancha ni arruga que resplandecería en la tierra como una estrella ellos esperaron ese tiempo ¿cómo iba a ser? Él llevaba muerto tres días y noches Él resucitó apareció a 500 y subió al cielo Él los dejó aquí en la tierra solos ¿cómo podría ser esta la iglesia gloriosa? cuando el líder se había ido Dios prometió la iglesia ¿cómo podría ella ser la luz que brillaría en su lugar después de Él haberse ido? cuando Él dijo allí todavía un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros aún en vosotros hasta el fin del mundo las cosas que yo hago vosotros también las haréis ir por todo el mundo y predicar el Evangelio estas señales seguirán a los que creen ¿cómo podrán hacerlo con Cristo ausente de ellos? ¿cómo podrán hacerlo? cuando Dios les dio la promesa pero miren Dios proveyó un pentecostés cuando el Espíritu Santo en persona bajó y se apoderó del cuerpo de hombres mortales después de que habían sido limpiados por la expiación del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo tomó a esa persona bajo su propio control y la envió con señales y maravillas y milagros que siguieron Dios proveyó un camino ellos no podían hacerlo por su cuenta eran hombres como usted y yo ¿cómo pudieran hacerlo? ellos no pudieron pero Dios proveyó una salida de escape cuando estaban en el aposento alto ellos pensaron que la gente se burlaría de ellos pensaron que les sucedería esto aquello o lo otro tenían cerradas todas las ventanas y las puertas bajo llave ¿cómo iban a poder hacerlo? eran cobardes ellos no tenían espinazo tenían una espoleta de pollo como espinazo y no una verdadera columna vertebral del Espíritu Santo tenían las puertas bajo llave estaban temerosos les daba vergüenza salir y enfrentar al público ¿cómo podrían hacerlo ellos? pero Dios envió un pentecostés el bautismo del Espíritu Santo abrieron las ventanas y puertas y a las calles salieron Dios lo había prometido cuando Dios promete Dios cumplirá su palabra Él dará una salida de escape Él no permitirá que usted se ha tentado más de lo que resista sin Él no dar una salida de escape para usted Él la hará aquí estamos hemos vivido el día un día sombrío nublado lluvioso la iglesia está mitad dentro y mitad fuera se preguntan ¿cómo podrán hacer esto? ¿y cómo harán? ellos no tenían luz pero el profeta dijo habrá luz al caer la tarde ¿cómo puede ser? hemos la iglesia en este día esa iglesia gloriosa que estará aquí en la tierra cuando Jesús venga a recibir una iglesia gloriosa estamos recibiendo la lluvia tardía el derramamiento una noble porción del Espíritu Santo está cayendo sobre la tierra y está abarcando toda nación y los juegos de avivamiento están ardiendo en cada colina en China en Japón desde Corea en África Oscura y en todas partes el Espíritu Santo está siendo derramado sobre la gente Dios dio una salida como fueron sanados mis ojos ciegos Dios dio una salida aleluya sí señor Él siempre dará una salida y para ustedes aquí que están en la tierra hoy ustedes que están esperando la consolación ustedes que son peregrinos y extranjeros sean como David David yendo a la batalla él no fue allá nervioso él no fue indeciso él no fue pensando que posiblemente se lograría sino que lo esperó en el arbusto de moras hasta que después de un rato hubo silencio total nada se movía después de un rato lejos a la distancia lo oyó las hojas sonando más y más y más después de un rato un gran ventarrón le pasó por delante entendió que será Dios y la santa hueste de ángeles yendo delante de él y sacó su espada y ganó la batalla y puso en fuga al enemigo hermano no salte de pie y se imagine algo cuando usted aún no está en condición para ir párese y vea que no es unirse a una iglesia estrechar la mano del predicador ni tampoco ser bautizado en agua sino que es aceptar el sacrificio provisto por Dios a Jesucristo como persona en su corazón el Espíritu Santo pasará delante de usted como un viento recio moviendo todo del camino amén eso es entonces sean cristianos ustedes que van en el camino sean hombres genuinamente temerosos de Dios muy pronto viene un avivamiento aquí una gran reunión de carpa pero sencillamente verlo así es que quiere usted hacer comportarse aquí hace algún tiempo allá en las tierras del sur había gente que pasaba y compraba esclavos y demás me acaba de venir en mente esta pequeña historia al pasar compraban esclavos observaban que los pobres habían sido azotados ellos detestaron dejar su país y sabían que nunca regresarían la gente negra fue lamentable como fueron tratados un día vieron casualmente a un joven con los hombros en alto a él no tenían que azotarlo no señor un comprador vino dijo déjeme comprar ese esclavo respondió no está para la venta le dijo él bueno que lo hace tan diferente es el jefe sobre los demás dijo no dijo que lo hace diferente le permite comer mejor dijo no él come con los demás dijo que lo hace tan diferente dijo sucedió que me enteré que su padre es el rey de la tribu aunque él está en una tierra lejana aún anda con los hombros en alto él es un hombre nacido en la realeza su papá es un rey aunque él sea un extranjero su padre es un rey mi padre es rico en casas y tierras él tiene la riqueza del mundo en su mano de rubí y diamantes y plata y oro sus cofres están llenos él tiene incalculable riqueza nosotros las personas aquí de este tabernáculo tenemos la prueba infalible del señor Jesús resucitado con un avivamiento que abarcó la tierra desde un lugarcito tan humilde como este no más que el pesebre de Belén y probablemente más humilde pero por aquí Dios ha enviado un gran avivamiento que ha arrastrado a decenas de miles sí a millones al reino de Dios ¿quiere usted ser conciudadano con nosotros? está listo en esta noche pecador para dejar su indiferencia dejar su vida pecaminosa y enderezar los hombros y unirse a esta línea de ejército de personas que marchan creyendo en la expiación del señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado oremos mientras inclinamos nuestros rostros nuestro bondadoso padre celestial en esta noche mientras esperamos en ti esperamos que el gran espíritu santo de Dios se mueva a través de esta congregación y se exceda orando abundantemente estando ahora listos en víspera de tomar la santa cena oh padre Dios oramos que les hables a los corazones de los pecadores esta noche permite que vengan señor básicamente no por emoción no por alguna historia conmovedora sino en base a la palabra de Dios no adulterada porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna Dios concede esta noche que las palabras del señor Jesús en san Juan 5 24 resuelven en cada corazón el que oye mis palabras y cree aquel que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación sino que ha pasado de muerte a vida que muchos pasen en esta hora de muerte a vida mientras esperamos el Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo y con sus rostros inclinados me pregunto mientras la hermana toca si todo cristiano en oración habrá un hombre mujer un niño una niña que levante la mano a Dios no para mí y diga correcto esto levanto mi mano para decirte Dios yo creo que el juicio está para azotar la tierra y yo estoy bajo la condenación de este juicio tendré que ser separado de Dios de la presencia de la iglesia de la presencia del pueblo cristiano tendré que ser atormentado para siempre en un infierno eterno pero esta noche sentí tu espíritu que me habla por lo que debo ser un escogido de Dios pues Jesús dijo ningún hombre puede venir a mí si el Padre no le traere y siento una atracción peculiar en mi corazón que ahora quiero aceptar a Cristo como mi salvador personal y Dios levantó mi mano a ti y a esto digo yo ahora acepto a tu hijo Jesucristo tu sacrificio provisto por mi vileza y viles pecados yo ahora levanto mis manos a ti lo hará usted hombre o mujer niño o niña aquí en este momento levantaría sus manos y diría por esto yo ahora acepto al Señor Jesucristo como mi salvador espera un momento para que usted tome su decisión solo levante la mano Dios te bendiga muchachito alguien más levante la mano diga Dios lo bendiga mi hermano muy bien usted está haciéndolo para Dios no para mí todos los que creyeron fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia tres mil almas fueron salvas hay una fuente llena de sangre seguro se sumergirá usted ahora por fe diciendo señor Dios ahora me libero o he subido al altar muchas veces he hecho esto aquello o me he unido a la iglesia he intentado escapar de la ira pero esta noche vengo así basado en que Jesucristo murió en mi lugar él fue el cordero del sacrificio él era el chivo expiatorio él no fue todo y en él estoy completo él cargó mis pecados él tomó mi lugar en el calvario él tomó mi lugar recibiendo la ira de Dios él tomó mi lugar recibiendo el castigo de Dios él tomó mi lugar en el infierno y fue para que yo tomara su lugar en el cielo para llegar a ser un hijo de Dios ahora acepto esa base ahora mismo como pecador yo creo está en oración iglesia mientras alguien está tomando la decisión por el Señor oren pierde cuánto toda su mancha de culpabilidad judío gentil esclavo libre pecador o miembro de iglesia sacerdote doctor abogado lo que usted pueda hacer pierda toda su mancha de culpa al creer en el Señor Jesús acéptelo a él como salvador personal escuchen esta estrofa mientras cantamos en voz baja al fin del camino ya sin esperanzas apareció allí una fuente está usted en el fin esta noche de su propia voluntad de su propia adverna ti el se que lo no 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 de su propia Ahora, Padre Celestial, todo está en tus manos. Un anciano y un joven levantaron las manos que querían recibirte, habiéndose abierto la fuente por la palabra. Agradecemos tu compañerismo, Señor, el Espíritu Santo. Tal vez todos sean cristianos, todos salvos. Tú conoces sus corazones, Señor. Pueden aún haber cruzado la línea entre la misericordia y el juicio para nunca más desear levantar la mano o jamás desear tener algún sentir al tuyo amarlos. Oro, Padre, si ese es el caso, que seas misericordioso. Dios, oro que salves a este hombre, Señor. Oro que ahora mismo en el fondo de su corazón las campanas celestiales de gozo estén sonando y así mismo con ese muchachito, sabiendo esto, que Jesús ha declarado lo siguiente, el que oye mis palabras le cree a aquel que me envió. Tiene vida eterna y no vendrá jamás a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Esa es tu palabra, Padre, y la creemos. Dales gozo eterno ahora, porque ellos han aceptado la vida eterna. Oramos que llene sus vidas de gozo y sean fructíferas y felices. Concédelos, Señor. Bendice a otros mientras esperamos en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Gracias.